4 pechugas de pollo, imba. Ojo, con razón, pues te salió bien. 4 cucharadas de crema de leche, 3 huevos, una pizca de pimienta, 2 tazas de harina, una taza de pan molido, pizca de ajo en polvo, pizca de cebolla en polvo. Además, para los waffles, 2 tazas de harina, 2 huevos, 1 cucharada de polvo de hornear, 1 cucharadita de azúcar, 2 tazas de leche, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de miel. Con nuestra masita del waffle. ¿Por qué? Porque eso vamos a hacer primero, porque después nos vamos a ensuciar. Ya, perfecto. Tenemos harina, 2 huevitos, ya, que vamos a ir incorporando en nuestra masa. Ya. Todos estresen que se va a hacer grumos al comienzo, no pasa nada, es normal. ¿Y la podemos licuar? Sí, se puede licuar y lo que pueden hacer es dejarla reposar, ya, que la dejen reposar. Igual, parecida a la masa, parecida en el proceso, no en los ingredientes. Parecida a la de los panqueques, ¿cómo se llama? ¿Panqueques? ¿Panqueques? ¿Ya? ¿Panqueques? La dejan licuando y la estabilizan, la dejan unas 2 horas por lo menos en el heladero. Ya. ¿Y eso qué hace es su repose? Lo que hace es que las burbujas salgan y ahí queda más tersa. Ya, perfecto. Echamos huevito, mantequilla derretida, polvito de hornear, azúcar. ¡Azúcar! Y vamos a echar un poquito de sal porque nuestra masa es saladita, ya, porque vamos a hacer polio. ¿A ver? ¿Polio? Esta. Pimienta. Y también, si quiere, échale. Y ahí vamos echando leche. Ya, y se va batiendo, todo se tiene que incorporar. Ya, ahora, una buena, buena técnica de hacerla es que ustedes batan las claras. Ajá. Si baten las claras va a quedar un poco más esponjocito. Ay, ya, perfecto. Ahora, aquí ya tenemos, obviamente ya tenemos una hecha. ¿Esta ya la hiciste reposar? Esta la dejé reposar, la dejé, y miren, es mucho más tersa, ya. Lo que vamos a hacer, miren, acá ya tengo unas, unos wafflesitos ya hechos. Mira su O cuadrado. Y aquí vamos a poner, con un poquito de mantequilla, ponemos nuestra guaflera. Nuestra guaflera, que básicamente es una planchita que tiene una forma en específico. Oye, y si yo no tengo planchita así. Si no tiene guaflera, la puede hacer, se ubica en la, te ubicas en las tostadoras estas que dejan triángulo. Claro. Ya va muy bien con ese guaflera. No va a tener la misma forma, pero va a tener el mismo sabor. Perfecto, entonces ahí lo dejamos hasta que esté, y nos ponemos manos a la obra con la siguiente parte. Ahora, nos vamos a ensuciar. Ya aquí quedamos que nos vamos a ensuciar. Tenemos, vamos a hacer nuestro rebozado del pollo. Importante el rebozado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar lo crujiente a la masa. ¿Ya? Harina, importantísimo. Importante. Pan molido. Importantísimo. Importantísimo. Tenemos. ¿Qué tenemos? Adivinando, ¿no? Me queda ahí. Me queda. Salsita. A ver qué caía. Un poquito de pimienta. Ya. Ajo en polvo y cebolla en polvo. Esto es a gusto. Cebolla en polvo. Cebolla en polvo. A gusto. ¿Por qué? Porque eso nos da mucho sabor. Perfecto. Y este es nuestro rebozado, básicamente. ¿Ya? Importante que tenga más o menos una parte de pan molido y dos de harina. Esto nos va a ayudar a que sea un rebozado bastante firme. Ahora. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora vamos a hacer el pringado, digámoslo así. O sea, donde vamos a pringarla. ¿Qué tenemos? Aquí les bailo yo. ¡Huevo! Aquí les bailo yo. La forma tradicional que se hace en Estados Unidos es con buttermilk. ¿Se llama en inglés? ¡Bien! Que en realidad es el suero que sale de la nata, de la crema. ¿Y cómo se llama? Buttermilk. Buttermilk. ¡Vaya! Ya. En este caso vamos a usar cremita de leche porque va muy bien. Igual le va a dar mucho color. Echamos unas dos o tres cucharadas de buttermilk. 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 Ya. Nos echamos la crema. Aquí echamos. Aquí salpimentamos. Sal. Bastante sal porque no se olviden que nuestro rebozado tiene que quedar sabrosito, gustoso y súper delicioso. Y el gordito. Y me encanta. Y vamos con la pimienta. Ya. Importante sazonar. Vamos a poner acá. Ahora sí. Mirá. Hay que batir muy bien porque esto es... Esto lo es todo en realidad. Ahora, importante, otro dato bastante importante. La temperatura, la temperatura de nuestro aceite. Eso va a definir muchas cosas en nuestro rebozado, o sea, en la corteza que tenga. Pero ¿y si yo no tengo eso? Si no tiene, aquí es la solución. Ah, viste que yo siempre hago, largo un testigo. Ajá, claro. Ah, ve. Largo un testigo. Marcaja al víctima al frente. De cabeza a lo largo y a ver si está caliente. No. Ponen un pedacito, ponen a freír. Si ya empieza a burbujear y está en la zona, o sea, ustedes se van a dar cuenta que va a estar así haciendo burbuja. Pero ¿y qué? Quiere decir que está en la temperatura ideal. Ahorita está en 150, levanten muy rápidamente. Ahora, aquí, venga. Amiguis. Y los waffles todavía no están. Vamos a verlo. Abrirlo despacito. Cheque. ¡Ah! ¡Qué buen inglés! ¿Eh? El chico sabe de waffles, que calentaba el aceite, el aceite, en que se terminaban los waffles. Está calentando el aceite, 130, 190 grados. Eso va a tardar unos ocho minutos aproximadamente. Es pura diversión eso. Pero ¿eh? ¿Qué? Pince como quedó esponjocito bonito. Sí. Es por la acción de espumar las claras. Muy bien. Muy bien. Bueno, miren, un secreto importante. Para empezar, una mano es seca y la otra es mojada. ¿Qué quiere decir eso? Así no te quedas así todo pegajoso, todo bola, digamos la mano, ¿no? Ya, una seca. Hace seca y la otra es mojada. Ahora, importante, primero harinita. Ya. Primero harina, o sea, nuestro rebozado. Vamos con... Ahí. Están calosos. Espera, tiene que escurrir un poquito porque no lo estamos mostrando. Ah, ya. Vamos de nuevo. Y ahí, seco, la mano se quita. No se olviden, una mano es seca y otra es mojada. Ahora, en este caso ustedes pueden... Otra vez. Sí, me gusta así. Así, así, claro, que quede bien. Espera. Vamos. Otra vez, mano seca. Ya. Y... Por causa de tu amor, Cristiana. Oh, my gloss. Mira. Hogares. Ahí va. Ahí vamos. Fritura. 180, 190 grados. Mira. ¡Eso! Mira esa, esa pura. ¡Woohoo! ¡Woohoo!